Está con nosotros nuestra amiga Gaby Medina para analizar juntos toda la actividad de la industria, del campo hombres y mujeres. Muy atentos a la Gaby, bienvenida. Hola Carol, placer de verte nuevamente en la pantalla de TLC. Muy feliz de tenerte aquí nuevamente. Ay, gracias, te mando un beso enorme. Gaby, contame, ¿qué está pasando con la sequía prolongada y cómo está afectando a los distintos sectores, a los productores apícolas también? Así es, Caro, como vos lo decís, si bien hemos tenido algunas lluvias que han sido muy leves en estos días y sabemos que la actividad agropecuaria está muy castigada por lo que es la sequía y así también les pasa a los apicultores. Es por eso que nosotros estuvimos hablando con una apicultora, ella es Carolina de Aro, que nos ha contado que prácticamente les afecta tanto como a cualquier otra actividad, entre las tareas que se realizan a lo largo del año, Carolina nos contaba, ella que tiene su apiario en la zona del Timbó, nos decía que, por ejemplo, comenta que a partir de los meses de junio y de julio se trasladan todas las colmenas a su propiedad en el Timbó para prepararlas para lo que es la primavera, asegurando su óptimo estado sanitario y una buena población que se va a ocupar de la producción de miel. Según Carolina, la cosecha se realiza en los meses de octubre y de noviembre, es decir, en plena primavera. La prolongada sequía que se ha presentado este año ha afectado a ellos también, a los productores apícolas, debido a que la floración se ha demorado en aparecer y lo ha hecho en una cantidad muy disminuida. En el caso de la miel de citro, por ejemplo, estos cultivos han florecido escasamente. También explicó Carolina que se deben cuidar muchísimo las colmenas de las elevadas temperaturas, ya que en días muy calurosos, por ejemplo, el interior de la colmena se sobrecalienta, pudiendo derretir lo que es la cera que la conforma y así matar a las abejas. Para evitar este inconveniente debemos elegir con detenimiento el lugar donde vamos a emplazar el apiario. Este lugar debe contar con buena sombra y agua fresca de calidad a una distancia no mayor a 200 metros del apiario ya, que una colmena consume unos 4 litros por día de agua. Esto era lo que un poco aconsejaba al resto de los apicultores. La productora Carolina de Aro, quien nos decía cuánto afecta también la sequía a los apicultores. Las imágenes son fascinantes, Gaby. Y por otro lado, un tema que ya habías analizado en esta columna, que tiene que ver con la actividad porcina. ¿Cuáles son las factibilidades del NOA para desarrollar esta actividad? Bueno, Caro, me parecía propicio volver a tocar este tema porque lo venimos tratando. Tiene que ver con el tema de las granjas porcinas que se quieren construir en nuestro país con capitales chinos. Sabemos que hay mucha controversia con respecto a este tema, pero nosotras nuevamente hemos consultado a un ingeniero zootecnista quien está armando un gran trabajo sobre este tema. Recordemos que lo que es el marco de las intenciones de China de instalar en nuestro país lo que son las megas granjas porcinas, han sido muchas las opiniones. Pero el ingeniero Juan Luis Uceli, quien es consultor del sector porcino, ha elaborado un informe referido a las ideas erróneas que se han difundido. Según él, comentó que el proyecto fue muy mal planteado desde sus inicios por parte de los señores públicos y privados, publicándose números que han sido estrafalarios, que nada tenían que ver con la realidad. El especialista ha opinado que nuestro país está totalmente capacitado para llevar adelante este proyecto organizando un crecimiento productivo en etapas que podrían consistir en un incremento de unas 60.000 madres por año. La desinformación ha creado una imagen poco feliz de megagranjas o megafactorías, sistemas que en la actualidad ya no se implementa, decía el ingeniero. Otro de los datos erróneos que se han trascendido fue la incorporación de 3 millones de madres para la producción de 100 millones de cerdos, lo que preocupó a los ambientalistas. Se dijo además que se importarían madres desde China, lo que podría traer una pandemia porcina a nuestro territorio. Lo cual no es dato certero, según comentó el ingeniero, y explicó que los brotes de gripe porcina en el país asiático se produjeron en el sistema de producciones familiares con animales hacinados o en malas condiciones. También aclaró que para aumentar la producción de cerdo no es necesario tener grandes cuestionamientos, sino que si se lo hace con responsabilidad, esto es posible en nuestro país. Perfecto, Gaby. Ahora pasamos a otro tema que tiene que ver mucho con nuestra actualidad. Lo mostrábamos nosotros hace instantes, nada más tiene que ver con las usurpaciones, la ocupación de tierra y, por supuesto, hay instituciones agropecuarias que opinan al respecto porque también son víctimas. Tal cual, Caro. Bueno, lo estuvimos viendo durante el programa. Es algo que preocupa muchísimo al sector agropecuario y es así que tanto desde la Sociedad Rural de Tucumán como desde Apronor, que son instituciones agropecuarias, han comentado y hicieron referencia a este tema. Por ejemplo, desde la Sociedad Rural de Tucumán se ha emitido un comunicado manifestando absoluto rechazo a las usurpaciones de público conocimiento ocurridas, por ejemplo, en la estancia Casa Grande, perteneciente a la familia Echeveres. Somos conscientes del problema habitacional que existe y del cual la dirigencia política no da respuestas, así como tampoco a muchos otros conflictos sociales ha manifestado el comunicado de la rural. Además, muestra preocupación por la ausencia de palabras al respecto por parte del presidente de la nación y de algunos gobernadores de la provincia. Queremos saber si están a favor del derecho a la propiedad privada o de quienes delinquen. Por otro lado, desde Apronor manifestaban enérgicamente su repudio a los hechos de usurpación que vienen sufriendo del sector y a la inacción de la justicia, los problemas de inseguridad se vienen agravando en la región, robo de hacienda, rotura de tilobolsas, robo de maquinaria, usurpación de campos. Tenemos derechos sobre nuestras tierras y no pueden apoderarse de lo ajeno y quitarnos en unos segundos de lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo de velo, inversión y dedicación, que por lo general es el esfuerzo de varias generaciones. Da bronca que los derechos de la propiedad privada no sean respetados. Es un poco lo que decía también el comunicado de Apronor, como les decía Garo, dos instituciones que se hicieron eco de lo que está sucediendo en nuestro país con la usurpación de las tierras. Gaby, perfecto. Un placer compartir nuevamente con vos este espacio. Te esperamos la semana que viene. Gracias, Caro. Un abrazo grande para vos y toda la gente. Beso enorme. Te esperamos.